En el Magdalena, los municipios de Nueva Granada y Santana y el distrito de Santa Marta han sido los más afectados por los incendios forestales y la fuerte sequía. En los dos primeros, esta madrugada fue controlado, más no extinguido, un incendio que arrasó cientos de hectáreas de pasto y puso en peligro a dos caceríos. El incendio fue bastante grande, no tenemos los datos todavía de cuántas hectáreas fueron las que se quemaron, pero gran parte de la finca fue consumida por el fuego. El director del organismo de socorro dijo que en conjunto con la gobernación, la policía y las alcaldías han venido realizando campañas preventivas con toda la comunidad. Terrenos baldíos, recordarle a nuestros campesinos que las quemas que se hacen en los cultivos y en los potreros deben de ser quemas que no deben de salirse de control, que deben ser controladas y que deben de ser realizadas con la mayor responsabilidad para evitar ayudar a los incendios forestales. En Santa Marta, la falta de agua comienza a impactar en gran forma a los habitantes de muchos sectores de la ciudad. En ese proceso en que empezamos a ver reducciones de la captación y la reducción incluso de la producción del agua, siempre estamos alerta y teniendo medidas como los carros tanques para poder subir las comunidades periféricas, las comunidades donde están muy altos y las presiones han reducido. A su vez, en el corregimiento de Tazajera, en la vía entre Ciénaga y Barranquilla, con carro tanques, la policía metropolitana apoyó el suministro de agua potable a esta comunidad que realiza constantes bloqueos a la vía debido a la falta del líquido.